Ay no me digas que no, que no me quieres, porque si tu no me quieres, yo por ti me muero Producciones All Star presenta, desde Puerto Rico, La Máquina, La Máquina, con todos sus éxitos Ay no me digas que no, que no me quieres Que tú me tienes a otro, quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón, por ti yo me moriría Que se muere con un amor que no le conviene Contacto para presentaciones, 311-257-1649 en Colombia